El Señor Le pregunté aquella noche ¿De qué manera veía ella al Señor? ¿Si con los ojos corporales o con los ojos del alma? ¿Por qué a ella, doctor Responda? ¿Usted juró que esa fue un decir la verdad? Si no la entrevistamos será arrestada hoy mismo. El centro físico no ha venido con buenas intenciones. Me temo que el contador real esté encubriéndolas a todas e incitando un beaterio de alumbradas en su casa. Dígame, madre mía. Rosa, huele esa batería podrida. Esta alumbrada anda ahora gritando a todos los vientos que sanan a la gente con unos algodones portaventosos. ¿Y crees que esas apariciones de nuestro Señor Jesucristo no son frutos de tu imaginación? Rosa... Sí, me... ¿Dónde están a la... Rosa... Rosa... Hijo... ¿Qué sí me sabe? No es un juego. No es un juego. No es un juego. No es un juego. No es como un juego. Gracias.